En las últimas horas falleció una niña de 7 años de edad, quien fue llevada por su madre a una unidad de Fosalud en Aguilares, con síntomas de coronavirus. El ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó que previamente la niña fue atendida por un médico particular y recibió un tratamiento casero. Se le dio un medicamento casero a la niña como parte de las etnopraxias o como parte del manejo brindado por lo que conocemos como curanderos y posterior a esto inicia con un deterioro del estado de salud. Recibimos el apoyo por parte de la Fiscalía, porque en este caso es una menor de edad que pierde la vida, es una menor de edad que pierde la vida sin un antecedente evidente. Y por parte de la Fiscalía se concordó que una de las posibilidades era la muerte debido a etnopraxia, precisamente en el caso de la pérdida de la vida de esta salvadoreña. Ante el fallecimiento de la menor, a quien no se le aplicó una prueba para definir si portaba el virus de COVID-19, el ministro de Salud confirmó que estos casos son denominados como muerte por sospecha de COVID-19. El dato exacto no lo preciso en este momento, lo vamos a recopilar para poder brindarlo, pero es muy importante que comprendamos que si en antecedente histórico el 40% de las letalidades que suceden en el país no relacionadas a violencia son en el área extrahospitalaria, un porcentaje bastante alto de letalidades. El Salvador superó los 4.000 casos positivos de coronavirus en los tres meses de la pandemia y hasta la fecha tiene más de 3.000 identificados como sospechosos por el mismo virus. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.